Megatrucha, no sé cuánto quedamos, no me acuerdo. ¿Alguien recuerda cuánto nos quedamos en la mega mierda esta? Spike, tú este lo estuviste jugando conmigo, ¿cuánto quedamos? 9-6, gracias. Son 11 drops. ¿Son 11 drops? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no habéis hecho la... La... Está... De verdad... Así no puedo hacer la serie. No hace sustituir el cabrón. Claro, aquí en plan está como... Como el manda más y la tiga a los demás. Y tiene dos cuentas. Este será el último examen, no pienso jugar al Brawl. Bueno, pero a ver... Espero que expulse a la gente que no la ha hecho. Madre mía. Bueno, cien blindes... A ver... Vamos a contar especiales, ¿vale? Especial... Especial... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Cuatro ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, ya tenía que ser súper especial! ¡Sí, súper especial ya! ¡Bien, vuelvo con los especiales! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Épico? Tiene que salir. Se ríe, Sam. ¿Épico? Otro que tenía que salir. ¿Súper especial? Bueno, dame un último especial. ¡Ahí está, vamos! Siete especiales, ¿eh? Siete especiales. Ni tan mal. Bueno, no sé... Uy, esto de Spak, está guapo, de verdad. Pero no lo he utilizado. Bueno, así se ha quedado.